Bueno, ¿se me escucha así bien? ¿Sí? Bueno, me presento, me llamo Luis Jurado, en Twitter me conocen los amigos como Streaming10, soy miembro y socio fundador del despacho Perseus y RC Abogado, soy sevillano, creo que se me nota en el acento, algo, y ahora estoy viviendo en Coruña. Bueno, después de saber trayectoria personal, pues os explico, ¿no? El título de maldito hippie de Internet es, como yo creo que algunas personas, pues ven a los hackers, ¿no? Y bueno, no quiero ser repetitivo con el tema de ciber, lo voy a evitar lo máximo posible, para que no tengáis que beber chupito, y bueno, antes que nada, os quiero dar las gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, un sábado a las 6 de la tarde, y por la tardanza. En segundo lugar, a la organización de Cibercamp, que me ha permitido disfrutar de este momento con ustedes, y también al POSCA de 1984, de los cuales encuentro aquí a algunos de sus representantes, ¿no? Bueno, ¿de qué no voy a hablar? Pues no voy a hablar de lo malo que son los hackers, no voy a hablar de política, no voy a hablar de conspiraciones, y no voy a hablar de soluciones empresariales, cancamusera o vendehumos. No he venido aquí a vender ningún tipo de producto, ¿vale? ¿Qué es lo que es cancamusa para mí? Bueno, Big Data, Startup, Comunidad, no sé, carnet de hacker y ese tipo de cosas, ¿no? Que estamos cansados de escuchar, ¿no? ¿Vale? Es otro tipo de charla. Ahora, ¿de qué sí voy a hablar? Pues bueno, voy a hablar del nuevo Código Penal, de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley de Seguridad Ciudadana, solamente un poquito, ¿vale?, porque es una norma administrativa, y de situaciones que me he ido encontrando a lo largo del día a día y de la problemática que se desarrolla con ella. Bueno, eso que estáis observando ahí es una estadística facilitada por la Fiscalía General del Estado, donde podéis observar, en ese caso, pues como los delitos telemáticos, o ciberdelitos como ellos los denominan, en el año 2014, pues asciende a más del 80% de incremento. El que más destacable es el tema de la estafa o scan, ¿no? Después, tema de revelación de secretos, daños y sabotajes, amenazas y coacciones, y el tema de pornografía infantil. Bueno, ¿y esto qué es lo que es? Bueno, pues básicamente esto es lo que piensa el legislador que pasan con los delitos de Internet. Es decir, ¿qué es lo que está de moda ahora mismo? Internet. ¿Y qué es lo que está antiguo desde 1995? El Código Penal. Bueno, pues vamos a actualizar el Código Penal y actualizamos también todo lo que esté relacionado con Internet. Es una mala adaptación y ahora voy a pasar, pues, a explicar algunos de sus puntos que a mí me llama la atención de los muchos que tiene, ¿no? Hay algunos delitos, ¿vale?, que se pueden cometer por Internet, como son, pues, delitos contra la libertad, temas de amenazas, delitos como el ciberacoso, el stalking, el bullying. Se ve bien, ¿no? Vale, el tema de las agresiones sexuales, pornografía, delitos contra la administración de justicia, propiedad intelectual, orden público, tema del terrorismo por Internet, difusión y humillación a las víctimas. Todo ello unido también, pues, a delitos contra la hacienda pública, libertad de conciencia, relativos al mercado y apología de delitos graves. Son muchísimos delitos los que afectan también o que se pueden producir o cometer a través de Internet. Pero yo no me voy a centrar hoy en ese tipo de delitos, que son muchísimos y daría para, por lo menos, dos charlas más, ¿no? Me gustaría darle las gracias, antes que nada, porque son delitos muy graves, a la GDT, al Grupo de Delitos Telemáticos, el programa que desarrollan en los colegios de agente-tutor de concienciación para los chavales, el que realizan, que lucho con su programa de por una red más segura, a la Brigada de Delitos Telemáticos de la Unidad Tecnológica de la Policía Nacional, jueces y fiscalías que velan por la seguridad, especialmente las personas más débil y como son los menores y demás. Después de eso, mi charla, en la que voy a centrarme, van a ser esas tres partes. Por una parte, el tema del hacking y los delitos que son conexos a ella, el tema del hacktivismo y el tema del e-crime, ¿no? Estafas y fraudes. Y, bueno, empezando con la primera parte, paso a la siguiente. Y yo, charlando con los colegas, que la inmensa mayoría son especialistas en seguridad informática, algunos hackers, otros no, otros auditores, en fin, de todo, surtito variado. Bueno, ahí me suelen decir, oye, ¿esta herramienta que utilizo es legal? O sea, ¿puedo tirar un enmap a mi colega en plan de buen rollo? ¿O puedo lanzar un Metasploi? ¿O le puedo poner el troyano a mi novia? Porque no sé si, en fin, pues, oye, ¿estaré cometiendo algún tipo de delito? Y, bueno, si habéis visto esta, algunos sonará, ¿no?, esta pantalla inicial de Metasploi, ¿vale? ¿Qué tipo de delitos puedo cometer, por ejemplo, si no tengo la autorización por parte de la persona a la que estoy auditando? ¿Vale? Pues, que es bastante interesante. Pues, mira, uno de ellos podría ser perfectamente el que describe el tipo penal del 197, complementado con el 201 del Código Penal, ¿no? Delitos contra la intimidad, la propia imagen, la viabilidad del domicilio. En este caso, que te graben, por ejemplo, con la cámara web, en alguna de sus modalidades, ya sea, pues, el sonido, la imagen, o que te graben cierta información, o que introduzcan dentro de tu ordenador cierta información, pues, sería tipificado en este tipo del 197. Y, bueno, y ahora yo digo, ¿y qué es lo que se quiere proteger? ¿Qué es lo que dice un abogado? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido, en este caso, serían los secretos y la intimidad individual, que toda persona tiene derecho, ¿eh? Y los recoge el artículo 18 de la Constitución Española. Y, entonces, hay dos presupuestos que debe cumplirse de ese 197.1. En primer lugar, que no haya consentimiento. Por eso es muy importante, si estáis realizando una auditoría de seguridad, que haya un consentimiento. Es decir, si vuestro jefe de la empresa de seguridad informática os manda a auditar la seguridad web o la seguridad de una empresa y no tenéis consentimiento por escrito, pues, la verdad es que estáis un poquito vendidos. ¿Vale? Por eso es muy importante que haya un consentimiento, a ser posible, por escrito en algún tipo de contrato, donde se manifieste esa voluntad. Y lo segundo, que hace falta para que se produzca esta tipificación, sería la denuncia por parte de la persona agraviada. Es decir, si ese chico al que se cree víctima de un ataque sobre su intimidad, lo que tiene que hacer es interponer una denuncia. La policía, el fiscal, no se puede meter directamente, aunque tenga conocimiento, de esos hechos. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el 201 del Código Penal Actual, por la reforma. Otro tipo de delitos que también se pueden producir por internet sería el tema del freaking. Algunos conocéis que, bueno, las nuevas centralitas, bueno, los nuevos routers de ciertas empresas que saben a naranja, pues, oye, lo mismo tienen algún tipo de fallo y, quién sabe, lo mismo se puede utilizar como centralita de VoIP sin que lo sepa el vecino, ¿no? O, por ejemplo, si se vulnera algún tipo de centralita de VoIP en algún tipo de servidor, oye, pues, lo mismo montas ahí un servicio de SMS Premium, ¿no? Cosas que pasan en el día a día, ¿no? Ejemplos hay al azar. Después, también el tema del guard driving, ¿no? Eso de cogerte el Wi-Fi al vecino, aplicaciones que tú tienes en el Android, que han te costado un poquillo más de trabajo, a día de hoy, pues, son muy fáciles de la mayoría de los casos de hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, en este caso, la inmensísima mayoría de las personas que tienen internet tienen tarifa plana, por lo tanto, tendrías que estar muchísimos meses robándole el Wi-Fi al vecino, ¿vale?, para superar los 400 euros que son exigibles para que pase de delito leve, que es como lo dice ahora, a delito, ¿no? Entonces, pues, eso está recogido en el 255 o el 256, pero apenas se utiliza, ¿no? Y esto que os estoy poniendo aquí estaba en un foro de una conocida comunidad de internet en la cual un usuario, pues, le surgen unas dudillas y pone eso, ¿no? A la una de la mañana o por ahí, pues, pone el post, ¿no? Y dice así, ¿no? Esta madrugada ha quedado un servidor cotado de la empresa de trabajo, tal, y lo han conectado a una botnet, ¿vale? Típico. Le manda los comandos por IRC del CIC. Esto ha pasado, ha desencadenado en un 2, ¿vale? Lo ha sacado de internet, le ha hecho el reversing y nada, ahora el chavalito, el administrador del sistema, pues, no se le ocurre una genial idea que es decir, oye, yo me voy a conectar al canal del CIC que está en el IRC, junto con el propietario, el administrador de la botnet y los bots, donde él lo está viendo todo, ¿vale? Después de esa genial idea de ese administrador, en fin, un fenómeno, pues, coge y dice eso, ¿no? Y continúa no solamente haciendo ese tipo de acciones, sino que dice que quiere hacer negocios, ¿vale? Él para romper el hielo, lo típico, ¿no? Oye, tú que tienes montada una botnet, vamos a montar otra botnet en otro sitio con mi empresa, lo normal. Y luego hacemos un 2 y tal. Y entonces dice, ya sé que es muy difícil, pero ¿podéis creer que podría sacar alguna información y tal? Bueno, ante este post en el foro, un usuario, cualquier persona con dos dedos de frente, lo primero que no publicaría es este tipo de post. Lo siguiente, otro usuario le contesta, Oye, Miguel, ¿qué tal si deja esa labor para la GDT? ¿Vale? Eso, lo que proponía este chico, ¿vale?, en este caso, es, está tipificado en el artículo 264 como un delito de daño y tiene cárcel. ¿Vale? Entonces, si tenéis conocimiento como administradores de un sistema que ustedes estáis controlando, lo primero que tenéis que hacer es ponerlo en conocimiento de vuestro superior o propietario de la empresa, ¿vale? Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, no hay que meterse en ningún tipo de canal DRC para seguir investigando. ¿Por qué? Porque hay una causa que se llama trazabilidad. Evidentemente, eso va a dejar un registro de LOG. ¿Y quién será la primera persona investigada en caso de que se abra una investigación judicial por parte del grupo de delitos telemáticos? Pues, evidentemente, del administrador que estuvo dentro, ¿vale? Y se puede meter en un buen lío porque luego será muy difícil de esclarecer, ¿de acuerdo? Eso, por ahí. Después, continuamos. Oye, ¿y qué hago? O sea, aparte de decírselo a mi jefe de que están montando una bone en nuestros servidores, ¿puedo reportarlo a la policía o me voy a meter en un jaleo? Pues sí, la respuesta sí, o sea, lo podéis reportar a la policía. ¿Y cómo se tiene que hacer? Bueno, pues se tiene que hacer de la siguiente forma, ¿de acuerdo? En función de la gravedad. Es decir, si ustedes entendéis que es una cosa tan grave, imaginaros que os han infectado los servidores, pero no es con una bone normal, sí es con una bone que distribuya por una grafía infantil. Yo creo que es un poco más heavy de lo normal, ¿vale? Entonces, se tiene que poner, con sentido común, das parte a tu jefe, en el caso de que tengas jefe, y si no, pues directamente lo comunicas a, pues ese enlace es el que tiene la policía en su página, ¿no? policía.e barra colabora.php y si creéis que es, se puede encuadrar dentro de algún tipo de conducta menos lesiva para los intereses de otras personas o de los tuyos propios, pues lo que tendrías que hacer es una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? en virtud de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el SSI. ¿Vale? Como el enlace era muy largo, lo he acortado así, para que todo el mundo lo encontre. Pones Google, pones denunciar a EPD. Yo creo que todo el mundo lo puede encontrar, ¿eh? para que no nos perdamos. Bueno, esa sería la primera parte de la charla. La segunda parte, me gustaría empezarla con una cita de Henry Turó, ¿vale? Que dice lo siguiente, ¿no? Ya estáis viendo, la ley no hizo nunca más a los hombres ni una pizca. Más justos, y en aras del respeto a la misma, incluso a los de buena disposición, se les convierte a diario en agente de la injusticia. Y yo creo que eso es algo que todo el mundo que se dedica a la seguridad informática, pues puede haber sentido en algún momento de su vida. Esto es lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿de acuerdo? La libertad tiene que siempre controlar la seguridad, pero se está dando el caso de que nos están metiendo demasiado miedo, ¿eh? Y ese miedo, al final, pues va a acabar devorándonos y controlándonos todos los aspectos de nuestros límites vitales y nuestra privacidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que entiendo yo personalmente sobre el jativismo? ¿Cuál es mi concepto? Pues, bueno, el jativismo por internet básicamente es divulgar causas, ¿vale? Hace reivindicaciones y organizar manifestaciones. Todo lo que se salga de ahí involucre un comportamiento lesivo para otro tipo de personas, pues, yo entiendo que podría llegarse a tipificar como terrorismo, no cualquier tipo de manifestación, sino algo bastante grave, como lo que estamos viendo ahora mismo, pues, con el tema de ISIS, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a raíz de eso, del jativismo, este año se promulgó la ley orgánica 4 barra 2015, ¿vale?, de protección de la seguridad, o también conocida como ley Mordaza por la inmensísima mayoría, ¿no? Y yo lo que voy a dar son tres pinceladas porque esto no es derecho penal, que es a lo que yo me dedico. Esto, pues eso, no está dentro del código penal, es una norma administrativa, se clasifican las infracciones, ya veis las multas, que es a lo que siempre nos importa el bolsillo, ¿vale?, en primer lugar, muy graves, ¿de acuerdo?, de 30.001 euros a 600.000, a graves, de 601 a 30.000, y de leves de 100 a 600 euros. En el caso que nos afecta, relacionado, que se puedan cometer por internet, pues, estaría dentro de las graves, hay un apartado específico que dice, pues eso, el uso no autorizado de imágenes o datos personales relacionado con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de sus familiares o que pongan en riesgo el éxito de una operación. Ejemplo, lo que vimos el otro día, si estáis viendo el telediario, con los gatitos que pusieron en Bruselas, ¿no?, que estaba la gente primero echando fotos donde se estaban produciendo las redadas contra los yihadistas, pues, en este caso, simplemente por subir las fotos de que se está produciendo esa redada o esa investigación policial en la calle, pues, estaríamos cumpliendo o estaríamos dentro del tipo que os estoy mencionando ahora mismo, ¿no? Hay que dejar claro que esta norma administrativa de la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, actúa de forma subsidiaria, es decir, primero se tiene que cumplir la norma penal y si no se cumple la norma penal entonces acudimos al procedimiento aquí regulado, ¿no?, por esto. Bueno, ¿qué significa eso? Pues, significa que si yo, por ejemplo, estoy en una manifestación y me enzarzo en una pelea con un policía porque estoy muy fuerte, pues, aparte de los palos que me pueda llevar y el calabozo, etcétera, etcétera, pues, si ellos ven que no me pueden coger por el tema de, no sé, alteración de orden público y demás, que esté tipificado, pues, en este caso me aplicarían esta norma. Muchas veces que te apliquen una sanción pecuniaria, pues, puede ser mucho más doloroso y te hace reflexionar mucho más de tus actitudes, ¿no? Bueno, pasando a esto, otro tipo de delitos que se suelen cometer cuando se producen acciones dentro del activismo son delitos contra el honor, calurias e injurias, el típico tuit que pone me cago en su padre, etcétera, etcétera, del político de turno. O cuando, por ejemplo, pues, se enganchan para evitar ser localizado a otro tipo de router que no son los que son titulares, ¿no? Delito de daño, por ejemplo, pues, cuando se dosea o cuando se borra información de servidores u ordenadores que hayan comprometido los activistas. Otros que suelen pasar también, revelación de secretos de empresa a través de Internet, delitos contra la defensa nacional, ultraja España y lo de delitos especialísticos contra la corona que últimamente, pues, también está bastante de moda, ¿no? En último lugar, pues, bueno, pasamos al tema de la estafa, el scam, ¿no? los fraudes, ¿no? En este caso, está regulado del 248, el 251 y el 269 y os voy a dar una serie de características comunes que yo entiendo que existen en todos ellos, ¿no? En primer lugar, la transnacionalidad, es decir, el delincuente, en este caso delincuente, que es la única diferencia, no hay ciberdelincuente, para el Código Penal solamente hay delincuentes, perfectamente puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en Corea del Norte, donde quiera, en Malasia y puede estar, tener allí sus servidores y estar realizando un ataque contra empresas españolas o contra usuarios españoles. Puede pasar en muchísimas partes del mundo. Después, la distancia física, lo que comentaba, no hace falta que estén aquí. En tercer lugar, estaría la ubicuidad. ¿Esto qué significa? Pues, básicamente, de que el mismo ataque se puede estar produciendo en Malasia, en Rusia, en Francia, en España, a la vez. Eso es lo que permite Internet. Y, por último, suelen estar gestionadas estas redes de delincuencia por grupos de crimen organizados que ganan muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo más que con el tema del narcotráfico, muchísimo más que con el tema de trata de blancas o tráfico de personas y de armas. Bueno, ¿qué es lo que se regularía en este caso? Pues, ¿y qué es lo que se protege? Pues, en este caso, el patrimonio y la facultad de disponer del mismo. Es decir, si a ti te roban de tu cuenta bancaria con la que tú tienes protegida 30.000 euros, pues, probablemente, no te haga gracia de ningún tipo. Y estos son algunas de las técnicas utilizadas por parte de los cibercriminales. El tema del phishing, archiconocido, ¿vale?, en la que se imita una página para suplantar. Se suplanta la identidad de la página más o menos, unos con más arte, otros con menos arte. Después, otro tipo de estafa que se produce es el tema del farming. Se cambian las direcciones de DNS, el usuario cree que se está, por ejemplo, introduciendo en Facebook, no lo está haciendo, se le redirige, introduce los datos, lo almacena, te hace la redirección y te mandan para la dirección verdadera para que no se dé cuenta. En último lugar, pues, se produce cada vez más el tema a través de centralitas de VoIP comprometidas el envío de smishing, ¿vale?, de SMS falso, donde se te incita a que introduzcas tus datos dentro de un enlace malicioso para controlar tu terminal y, posteriormente, pues, acceder a tus datos y luego, pues, venderlo o simplemente acceder a ellos, ¿no? Otro tipo de estafa que suelen tener bastante arte, como solemos decir allí en Sevilla, son las estafas nigerianas. Este tipo de estafa, que aunque parezcan una opiedad para la inmensa mayoría de las personas, hay que tener en cuenta que tienen un sentido lógico bastante curioso y, es decir, el 95% de la población no pulsaría en un enlace que dice que te ha tocado un iPad y que te ha tocado que sin menos de cinco minutos no lo recoges y lo vas a perder. La inmensa mayoría tiene dos dedos de frente y no clica en el link, pero hay otras personas, ese 5%, que dice ¡Ostras! ¡Qué bien! Me he metido en internet y me acaba de tocar un iPad. Pues, voy a ver cómo lo puedo conseguir. Voy a meter todos mis datos. No entiendo ese tipo de personas, pero, bueno, las hay. Y suelen tener, pues, este tipo de premisas, ¿no? Sería, normalmente suele decir eso, somos herederos de un rico y generoso fallecido, alguien nos ofrece un negocio sustancioso con el que podemos sacar una buena tajada, después nos solicitan mover una cierta de capital de un país a otro, ¿no? ¿Vale? No solamente está la estafa nigeriana, sino también el tema de las compras online. Por Facebook, hasta hace muy poquito estaba en el tema de los vales de Zara. No sé si lo habéis visto, podías, pues, perfectamente. Había 50 vales de Zara y si te inscribías, pues, probablemente te tocase uno o había un lote de 100 iPads, ¿eh? 100 iPads que, por aduana, no se podían vender en España, pero que lo tenían retenido y que, evidentemente, si te inscribes, pues, tú podías acceder a uno de ellos a un precio irrisorio. Los engaños sentimentales, una rusa de espampanante contacta contigo porque eres un tipo realmente sexy y, entonces, no es una chica que vive en Siberia de escasos recursos, está muy buena, pero no tiene recursos y, entonces, te solicita en un inglés o español bastante sencillo, por no decir otra cosa, que le pagues el viaje y sus tratamientos de belleza para venir adecuada a visitarte, lo normal. Entonces, tú, como buen pagafanta, pues, coges y le pagas el dinero, la rusa desaparece y el novio de la rusa también. Después están los timos de caridad, ahora las navidades muy típicos, ¿vale?, y las ofertas falsas de trabajo que a mí, pues, la verdad, me molestan bastante porque juegan con la ilusión de las personas y con la necesidad de esta crisis que estamos sufriendo, ¿no? Eso se suele encontrar muchísimas veces relacionado también con aporte usted para el perfil la copia de los DNIs, ¿no? ¿Vale?, ¿qué pasa? Una vez que tú entregas los DNIs y un número de cuentas, pues, pueden hacer cosas, te pueden dar de alta en empresas a tu nombre y pueden jugar, pues, con sacar o entrar dinero de una forma ilegítima y te puedes ver metido en un problema bastante, bastante serio. Así que, tened cuidado, no facilitées los DNIs de forma tan fácil, solamente cuando creáis que la empresa sea seria y, sobre todo, pues, que tenga un soporte físico al que podáis acudir en caso de algún tipo de problema. Yo, para finalizar esta parte, he hecho un cuadro en el cual, ¿qué es a lo que voy, quién tiene más probabilidades de salirse con la suya en el tráfico jurídico, en el tráfico económico? Pues, las empresas, porque tienen, pueden estar en cualquier parte del mundo, pueden tener distintas sedes, tienen muchísimo dinero, la inmensa mayoría, tienen muchísimo personal y, sí, actúan dentro de unas normas legales. Después están los grupos criminales, que tienen exactamente lo mismo, pero no entran dentro de la legalidad, por lo cual, no se rigen. Luego, los gobiernos, luego la administración de justicia y, por último, la fuerza y cuerpo de seguridad. ¿Quién tendrá más probabilidades de salirse, ¿no?, con la suya? Pues, yo creo que, en principio, las empresas, las empresas adecúan sus, o ajustan sus movimientos fiscales para pagar lo menos posible. Ya vemos que empresas de renombre, pues, tributan en paraísos fiscales y hacen convenios especiales para pagar lo menos posible, mientras que el ciudadano de a pie, pues, no puede ir a ese tipo de mecanismos, ¿no? Después, el tema de los grupos criminales, evidentemente, están fuera de la ley y también acceden a este tipo de servicios premium, ¿no? Bueno, los gobiernos se cumplen con la ley y al final están la Administración de Justicia con poca dotación de recursos y personal y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pasando ya al tema del proyecto de ley orgánica que ahora ya no es proyecto, sino es ley orgánica de juiciamiento criminal, está compuesta por distintos textos legales y, en este caso, afecta de forma plena a la profesión de experto en seguridad informática o auditor, ¿no? Bueno, yo creo que lo que se ha intentado realizar, creo que es la primera ponencia que pongo con un poco de color los precops, ¿no? O sea, se intenta que la policía se convierta en predecir el futuro antes de que se produzca el crimen, es lo que se intenta con esta nueva regulación de la ley de juiciamiento criminal, ¿vale? Y solamente voy a tocar ciertos aspectos muy puntuales que a mí me llaman la atención de esta ley de juiciamiento criminal y voy a pasar a nombrarlo, ¿no? En primer lugar, ¿no? Esto sería el troyano, el famoso troyano policial que todo el mundo conoce y que se ha estado debatiendo dentro de la comunidad informática, ¿no? Registros remotos sobre equipos informáticos, el 588-610-A, el juez podrá autorizar la instalación de software remoto, es decir, un troyano, ¿vale? Sin conocimiento del titular del mismo, ¿de acuerdo? Y dice en su apartado E, los delitos cometidos, bueno, os explico, eso que he puesto abajo, es decir, se puede introducir el troyano, el software remoto sin conocimiento del titular, ¿vale? Para investigar unos hechos delictivos que se cree que está haciendo la persona investigada, ¿vale? ¿Cuándo se puede realizar esa investigación y esa instalación por parte de la policía, ¿vale? A instancia del juez. Pues, cuando los delitos se han cometido a través de instrumentos informáticos o cualquier otra tecnología de la información. Es decir, a día de hoy a lo que nosotros, nuestra profesión, nos afecta pues prácticamente todo, ¿de acuerdo? Entonces, que tú estás, que te creen que te están investigando porque estás utilizando algún tipo de comportamiento extraño por el WhatsApp o por el Telegram, pues, sí, te puede investigar la policía. Que creen que tú estás traficando con drogas por Skype con los colegas que tienen en Azerbaiyán, pues, lo mismo, te está investigando la policía y te han instalado un troyano. Actualmente, actualmente, dado que la regulación es muy novedosa, no tengo constancia, no me ha llegado todavía ningún cliente contándome que le han instalado el troyano. Llegarán. Si Dios quiere, llegarán. Y entonces, claro, a mí esto me surge una duda, ¿no? Es, una vez que te han instalado el troyano, después, ¿cómo sabes tú que te lo borran? ¿No? Es una duda que planteo ahí en plan a lo loco. Y, y bueno, ¿y hasta qué limitación tiene? ¿Qué datos cogen? Oye, porque lo mismo tú tienes una carpeta de las vacaciones del año 2007 cuando estuviste en Punta Cana y, oye, y lo mismo eso no entra dentro de la investigación criminal. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo apunto por ahí. Después, el tema, el tema del SEP-10B, ¿vale? Esto hace referencia al tema de la policía, la traducción del tipo penal es la siguiente, la policía, la guardia civil, el encargado de esa investigación, ¿vale? Va a obligar a los prestadores de servicio a que revelen cualquier información que tengan de ustedes. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tenéis alojada una página con el típico WordPress o el Joomla, ¿eh? Que alguno de ustedes no lo utiliza ahí, pero bueno, alguno que lo tenga instalado y ese hosting, ese VPS, ese servidor, el propietario lo tiene alojado en España, ¿vale? Puede ser, digamos que, no sé cómo explicarlo, se le puede forzar un poquito a que colabore, ¿vale? Se le insta a que colabore, ¿vale? Porque si no, incurre en una infracción, ¿de acuerdo? Entonces, hay un deber por parte de los prestadores de servicio de colaboración con la Administración de Justicia, ¿eh? ¿Esto qué significa? Pues que si vuestro prestador de servicio tiene vuestras contraseñas, pues se la tiene que facilitar a la policía para que os miren y os remiren bien, ¿de acuerdo? Pero hay un punto dentro de este SETI-SB, ¿vale? Que dice lo siguiente, solamente no podrán declarar en contra, ¿vale? La obligación de declarar las personas que estén, que tengan una relación de parentesco, en este caso, vuestro marido o vuestra mujer, ¿vale? Y luego los que estén dentro del 416.2 en virtud del secreto profesional. Es decir, que si yo soy abogado y también tengo, soy dueño de una empresa de un ISP o un hosting, ¿vale? Y ustedes sois mis clientes, pues, oye, yo como vuestro abogado defensor nunca podría entregar las contraseñas a la policía, ¿de acuerdo? Porque el secreto profesional está por encima y os protege, ¿de acuerdo? Es una cosa bastante, bastante buena. Por eso, hay que tener un abogado que siempre os defienda y defienda vuestros intereses en concreto. Y después ustedes diréis, bueno, ¿y cuánto tiempo dura esta medida, ¿no? Pues, en principio, un mes, ¿de acuerdo? Esto no son llamadas telefónicas, no son intervenciones telefónicas, ni intervención de la correspondencia, ¿vale? Y se puede ampliar otros tres meses cuando se haga de forma argumentada por parte del juez. Unos briconsejos, como diría el de Bricomanía, en primer lugar, anonimizar. Anonimizar no significa instalarse Tor, Tor sabéis que tiene muchísimos agujeros, ¿vale? Si queréis hacer algo que no esté dentro de…, bueno, si queréis protegeros, ¿vale? No vamos a decir hacer algo ilegal, porque evidentemente eso no. Si queréis protegeros, pues lo primero que tenéis es que tener unas mínimas medidas de seguridad. Después, hay que cifrar, ¿vale? No dejéis las cosas en claro, no pongáis el post-it encima de la pantalla con el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después, por último lugar, confiar a vuestro abogado. Si tenéis algún tipo de situación en la que os sintiáis violentados, pues tenéis que hablar con él, que es la única persona en la que podéis confiar, ¿de acuerdo? Otro de los puntos de los que a mí me llama son los pre-COPS encubiertos. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, esto es una cosa que ha introducido el legislador, muy a la americana, ¿vale? Estamos hartos de ver series en las cuales el policía se pone una chaqueta sucia, se pinta la cara, parece un yonki y ya es un policía encubierto, ¿no?, que trafica con drogas en Miami, ¿no? Bueno, pues en este caso la figura del agente encubierto que intenta imitar, a mi parecer, al legislador americano dice lo siguiente, ¿cuándo se puede utilizar la figura del agente encubierto? Bueno, cuando hay delincuencia organizada y que es lo que se entiende por jurisprudencia como delincuencia organizada, sería tres o más personas que de forma permanente cometan hechos delictivos, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice la jurisprudencia del Supremo. Después, para que el agente encubierto actúe lo tiene que designar un juez, es decir, el jefe de policía no puede venir y puede coger y puede decir, eh, chaval, el último que ha llegado, ponte esa chaqueta sucia y vete a la calle a patear las calles o a meterte en el ordenador y ahora eres un policía encubierto, no puede ser. Si la medida se tiene que tomar de urgencia, pues tendría que ser el fiscal el que la autorizase y luego diese cuenta al juez para que tuviese constancia. Debe ser con una resolución fundada, el juez debe dar una resolución fundada y que haya una necesidad para esa investigación. No en todos los casos este supuesto se cumple. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues durante seis meses y luego pueden ser otros seis meses ampliables, ¿vale? Siempre debe ser de forma proporcional y sin provocar el delito. Es decir, lo que no puede hacer el policía es subirte, por ejemplo, archivos pedófilos, ¿vale?, en el extremo más grave, ¿vale?, dentro de tu ordenador para luego incriminarte. ¿De acuerdo? Eso no se puede realizar porque atenta contra los derechos más fundamentales como las personas. Eso yo no lo creo que lo hagan los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado porque bien se guardan ellos de que ese tipo de situaciones se produzcan. Me consta porque conozco a varios de ellos dentro de las unidades de los grupos de delitos telemáticos y lo hace en una labor encomiable. Después, ya para finalizar, ¿cuáles son los problemas que yo entiendo que tienen estos delitos telemáticos de los que he estado comentando? En primer lugar, la globalidad. En segundo lugar, la simultaneidad. En tercero, la anonimización, la trazabilidad del dinero. Es decir, yo, que soy el propietario de una bondnet en Rusia, ¿vale?, ¿cómo hago que el dinero se pierda desde tu cuenta que vives en Albacete, ¿vale?, hasta mi cuenta que está en la isla Caimán. ¿Cómo evitarlo, no?, pues existen distintas modalidades, Bitcoin, pago, MoneyGram, PaySafeCard, todo lo que se pueda utilizar para que no se pueda vincular la persona que ha sido víctima y la persona destinataria final de esa cantidad de dinero propietaria o receptor final de esa bonde, en este caso, ¿no? Y también, otra cosa que yo veo actualmente en España, en concreto, ¿no?, que es a lo que yo me he estado refiriendo durante toda la ponencia. Las herramientas procesales penales que actualmente tenemos a nivel mundial, a nivel estatal, están anticuadas y no sirven para nada o sirven de bien poco. Por ejemplo, las comisiones rogatorias. Es decir, si yo, por ejemplo, insulto a otra persona por Twitter, Twitter tiene la sede en Estados Unidos y entonces la policía, si me quiere localizar a mí, lo que debe hacer es solicitar una comisión rogatoria. Una comisión rogatoria significa que da parte primero a un juzgado de aquí, lo manda a Estados Unidos, Estados Unidos le contesta y se lo manda a la empresa oportuna. La empresa oportuna dice que no, que le falta algún dato, que simplemente no le entiende como delito, que no facilita los datos, devuelve la información y entre todo eso ha pasado, pues, más de un año y pico. ¿De acuerdo? Entonces, es un mecanismo poco ágil y que evidentemente pues hay cierta cantidad de delitos elevadas que quedan impunes por esa falta de mecanismos procesales a nivel internacional. Y al final lo que creíamos que esos policías, esos robocos que pretendían darnos la nueva regulación penal en España pues no sirve de nada y al final quedan pues como pistolitas de juguetes. Y nada más, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y aquí estoy para responder a lo que queráis. Hola, lo primero de todo gracias por la charla y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo contempla la legislación española el hacktivismo a la hora de combatir el terrorismo como ha pasado ahora con Anonymous y con el DAESH? Pues mira, entiende la legislación española que los que tienen que combatir el terrorismo por internet pues tienen que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, esta mañana dio una ponencia ahí el mando conjunto de la ciberdefensa para actividades que estén relacionadas con el ámbito militar y por otra parte el Instituto del INCIBE también la Guardia Civil son ellos con sus unidades especiales las que combaten. Es decir, a día de hoy no existe un mecanismo legal de comunicación entre la buena persona que quiere colaborar y aportar información sobre lo que él tiene conocimiento en los foros de internet le hace chat, le hace foros, le hace tweets o lo que sea reportando ¿por qué? Porque al final el usuario que participe de esas acciones de hacktivismo va a acabar pringando. Mi recomendación es si ves que hay una necesidad de comunicarlo porque es un acto muy grave lo comunicas directamente al grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil que tienen una respuesta rapidísima y muy probablemente te ayuden a solventar esa situación que tú crees que puede poner en peligro el resto de vidas humanas de la población civil. Muchas gracias. De nada. ¿Podéis preguntar? No me coma nadie. Hola, ¿qué tal? Hola. Al final no me ha quedado muy claro cuando has dicho aquellos que tenemos herramientas tipo escaneo o tipo ventasploit no me ha quedado muy claro qué puede ocurrir o qué tenemos que notificar o qué tenemos que hacer cómo nos podemos proteger etc. Tú las herramientas las puedes tener ¿de acuerdo? Lo que no puedes hacer es auditarle la seguridad al vecino sin su consentimiento eso no lo puedes hacer tampoco puedes auditar páginas aleatorias al tuntún ni modificar por ejemplo los precios de las páginas web para que te valga un poquito el Black Friday y te lo aplicas tú ¿no? Eso, ese tipo de cosillas no la puedes hacer metiéndole comillas ¿no? Entonces, claro que la empresa te contrata para que audites la seguridad que te lo ponga por escrito y entonces la audita dentro de los términos que había establecido en ese contrato mercantil que no te da el permiso pues entonces probablemente si la empresa tiene las pruebas adecuadas y sigue el procedimiento adecuado pues de contigo si no te has anonimizado de forma adecuada y te metas en un embrollo pues bastante curioso ya sea del 197.1 o del 264 si le has instalado por ejemplo un ransomware en plan buen rollo ¿vale? Muy buenas arriba ahí, perdón muy buenas como eh al igual que los trajeros si que tienen un carnet profesional para poder si me puedes hablar un pelín ahí más fuerte vale al igual que los trajeros que tienen un carnet profesional para poder tener sus propias ganzúas los informáticos no tenemos un carnet profesional para poder utilizarlos las herramientas que están dentro del hackinético de los análisis forenses etcétera entonces muchas veces cuando colaboramos con la policía nos pueden llegar a pedir cosas que es digamos que lo que tenemos que utilizar las herramientas que tenemos que utilizar están al margen de la ley de qué forma no nos podemos meter en un lío o de qué forma nos podemos proteger ante eso incluso la misma tenencia de por ejemplo una investigación contra billetes falsos la misma tenencia de un billete falso que tienes que poner en tu dictamen pericial ya es un delito ya estás cometiendo un delito luego lo tienes que borrar supuestamente cuando lo entregas entiendo yo vale pero claro si cuando salga el juicio tienes que tener también el dictamen pericial que has entregado para leer pero y luego declarar la misma tenencia de ese dictamen insisto vuelve a recurrir en otro delito de qué forma podemos los profesionales actuar no al margen de la ley sino con la ley pero para ayudarla a ver lo que comentaba antes con el compañero que también ha realizado la pregunta en la misma dirección cómo podemos colaborar con la policía sin que nos detengan porque hemos ido un poco más allá de nuestra curiosidad yo lo que entiendo con los amigos que tengo expertos en civilidad informática es el siguiente son curiosos de por sí entonces tú quieres ir un poco más allá ¿qué es lo que pasa? cuando tú quieres ir un poco más allá y no te han dado la autorización te puedes ver metido en un problema es lo que te dice la ley no te puedo dar otras respuestas ¿de acuerdo? que te quieres aventurar te aventuras que lo quieres hacer lo haces que puede estar expuesto sí ¿de acuerdo? todo es también muchas veces es que a día de hoy al no haber una regulación específica y al no haber un camino marcado por la ley de colaboración no hay un carnet de hacker donde se propone por ejemplo en otro tipo bueno algunos conoceréis otro tipo de comunidades donde se hablan eso hay representantes que quieren crear el carnet de hacker para que el que esté habilitado etcétera pues colabore yo entiendo que el que es experto en civilidad informática no va a estar de acuerdo con esa posición porque evidentemente es bastante limitativo y va a excluir hay un sector de los que se dedican a la ciudad informática que va a quedar excluido si no tiene ese carnet de hacker ¿no? ¿qué pasa? cuando tú tienes conocimiento de un hecho delictivo tú lo pones en conocimiento de la ley tú lo que no puedes hacer o entiendo yo que sería poco acertado es si has cometido un hecho delictivo tú poneslo en conocimiento porque bueno te estás pringando un poco por lógica por lógica ya eso dentro de ponerlo del análisis forense aportarlo no sé hasta dónde te quieres introducir dentro de la rama y tal yo lo indicaría yo lo que haría sería en ese esperitaje le indicaría los hitos por donde podría ir esa línea de investigación aportársela a la Guardia Civil y que sean ellos o la Policía Nacional con su Brigada de Delitos Telemáticos los que investigasen el caso y profundizasen que para eso están creo que con esa respuesta respondo de forma no es la respuesta que entiendo que tú quieres que yo te dé pero es la que te debo dar conforme a mi experiencia sí aquí aparte de que te podía meter en problemas si tienes aquí tu cali con tus cosas no no o sea tú puedes tener no no lo tienes pero si te ocurre meterle comillas en la web para hacerte el Black Friday claro que tienes siempre de las comillas oye pan decían que decían se lee por ahí he oído comentar que también si tú te haces un sencillo videotutorial diciendo cómo reventar Wordpress con cualquier herramienta y llega alguien y te ve tu sencillo videotutorial y revienta es educativo ¿no? entiendo sí un video educativo sencillo bonito vale en una máquina virtual tuya propia claro pero si llega alguien revienta el Wordpress pues yo que sé ¿que es de tu propiedad? no 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 otro alguien se ve tu video revienta Grupo Prisa claro pero es que lo hice con el video de este creo que también te podían meter en follones evidentemente porque se lo enseñaste tú no en este caso no yo entiendo que no había que argumentarlo yo entiendo que mi opinión es mía personal habrá otros compañeros que lo mismo discrepan y habrá otras personas que sean mucho más entendidas que yo y digan que eso puede ser tipificable puede ser encuadrable entonces yo entiendo que no al igual que en fin yo puedo enseñar a disparar en un campo de tiro con un video tutorial como disparar al tiro al pichón pero no por ello porque yo enseñe a cómo apuntar con la mira con una vereta pues tú utilizas una metralleta y aprendiendo ese sistema empiezas a disparar por personas es un ejemplo muy brusco pero creo que de una forma se podría hacer una analogía y evidentemente creo que no encuadra ¿eh? de acuerdo de acuerdo hola buenas tardes hola buenas mira te quería preguntar yo puedo auditar la seguridad de mi página web de mi dominio teniendo en cuenta que esto está en un proveedor de hosting y que a su vez pues también estoy detectando vulnerabilidades que son que forman parte del propio servicio de hosting que es una empresa pues americana etcétera vale si tú por ejemplo tú estás auditando tu propia página web lo puedes hacer perfectamente en local lo que no podrías hacer por ejemplo es que se te vaya de las manos el enmap ¿vale? y empieces a dosear por ejemplo servicios de amazon porque lo tengas ahí alojado o de ovh porque tienes ahí el dominio colocado o de hostinger o de cualquiera de los otros proveedores de hosting que se suelen utilizar en el día a día que se te va un poco más allá de las manos la auditoría pues lo mismo te viene el admin que esté un poco mosqueado y se ha dado cuenta de que hay una trazabilidad entre tu IP que entiendo yo que bueno que poca persona auditará un sistema con su propio IP de su casa ¿no? para que lo vengan a buscar pero bueno que si lo hace se le va de las manos y empieza de esto pues habrá un log que vincule el ataque que ha sufrido ese servidor de ese proveedor de servicio contigo y si ese admin tiene ganas de whatsapp y el propietario de la empresa pues te puede buscar las cosquillas ¿no? es lo que podría pasar que te quieras auditar tu propia página web lo puedes hacer perfectamente te lo montas en local y lo haces ¿de acuerdo? creo que es lo más razonable ¿de acuerdo? vale pues muchísimas gracias a todos